Psycho Stoner Blood, noche de rituales psicodélicos. Viernes 7 de octubre en el Hensley de Barranco. El Jefazo. Dupéren Aleibán. Apo Power Trio. Apo Power Trio. El Reino de Barranco. Arcul. Apo Power Trio. Apo Power. Apo Power Trio. Apo Power Trio. Apo Power Trio. Gracias por ver el video.